hoy entienden de top no veinticinco punto uno, recibe palabra de un feliz merdía, bonvini, bonvini ave, ya sabra, ribón ya sabra di agua cero, na onda que nos estábamos acompañando de un otro programa de interés de pueblo, ave de programa, nos estábamos dos parlamentarios acompañándonos, presidente de parlamento, señor Ari Tyson, y también parlamentaria Shailene Trump Lee, quien en la ave estábamos exponiendo y tres de un punto de agenda cuando lo compartimos con el pueblo de Aruba. Nos estábamos la palabra, señor, para Shailene Trump Lee, cuando se haces su introducción, una su bon día, y también estábamos, señor, del primer tema de agua, cuando es el tema del sector primario, nos estábamos escuchando un poco de la situación de piscadona, de piscamiento, y reunión en estos lugares también de ese momento aquí, del Parlamento. Si no está, sin tabo, nos estábamos dos horas, más o menos, de interesante, tópico, Pablo. Shailene, buen venido, adelante. Gracias, gracias, Edmond, buen venido a vos personas, buen día a vos personas, y también al público en general que te escucha el programa aquí, Interés del Pueblo, Felicia Sabra, nos estábamos en una manera bendicional, en una manera de vista en el norte de la de la ciudad de la ciudad de la ciudad, programa de campaña del Partido Movimiento Electoral del Pueblo entonces nos está también como meta entre otros para hacer sector primario, un pilar económico aquí en Aruba entonces me quiere en el último tiempo desde que COVID-19 hace su introducción aquí en Aruba más enfatizar la necesidad de meta aquí más muestranos como pueblo, con hobby afán que lo que nos da importación, nos da importación para nos comienda verdura, remedio pero de turcos entonces nos tiene parte aquí es parte de, está menos dependiente para lo que está alimentación verdura, fruta entonces aquí en el sector primario está un rol hobby importante denos programas para en palabra específica cuando nos queda menos independiente menos independiente de importación público con el público entonces aquí en el sector primario específico con el público con la regulación con la razza que no puede usar cierto método para piscamiento y también para atrás la lista de especies de proteger había un grupo que cuando nos dirigimos mi persona presenta mi persona presenta una iniciativa bien de fracción de MEP pero me tengo vista de 18 parlamentarios que están presentes en el Parlamento del momento y de 5 afirma pero la iniciativa aceptar aprobar unánimamente un mejor ejemplo de un oído real en lo que el pueblo está pidiendo un ejemplo específico aquí el grupo de piscadores está pidiendo no tiene para sobrar como me quiere con nuestra epromeña para percurar para bien con solución entonces me quiere con toda gente lo mismo para comprender también con la situación de COVID aquí la verdad muestra nos debilidad más bien también nos necesidad y bueno porque queda para quieto sin más y no urge para bien con decisión mirando que está tardando en nuestra opinión mucho a poner con nosotros a tomar e a tomar a tomar té con agua me tengo vista con emoción para que palabra claro gobierno viene con una proposición concreta y de que el pueblo sigue reunión aquí en el mismo momento que presenta una proposición concreta me tengo vista con todo bueno porque se destilar con una otra de mes un día cuando va concretizar pasó un costo doido en tur tres tres menes que está presente está pro regulación de manera como llegue de opinión para mí como parlamentario como persona no está interesado mucho cuando llegue a Roma a mí que llega a Roma a mí que tiene un contesto para acercarme a mí que tiene un contesto para vociferar una preocupación una necesidad a mí a mí que tiene una solución como te llegan a llegar a tanto no está cumpliendo la ley la procedura para mí no es tan importante porque hay un lastim durante el encuentro público todavía no está deboniendo lo que se trata de la puse se pone con su cristalización también tarda un tiempo más si lo comprender que me quer bien pero si es importante entonces si no no tengo tiempo lo que persiste aquí con nuestra urgen mediante emoción aquí nos pide para finalizar el concepto que presentan al Parlamento nos enfatizar en este momento con no presentar durante la reunión aquí para portar a través de cualquier otro camino que está posible para bien una solución concreta también nos pide el gobierno para implementar un gedog belet la bomba nos explica aquí lo que trata de spearfishing me está referiendo a la bomba explica un gedog belet que el gobierno está informando que también lleva un manejo un tic menos stringente más tolerante está preparando de regulación anticipando el cambio aquí nuestra opinión que lo me te por prohibir un manejo aceptable práctica aquí de pesca usando método que está prohibido no lo que es pescado por nueve días en verdad por 30 usando método y instrumento que está prohibido para atrás si tengo mira si tengo polis tengo mira que tengo voto de polis la mano etc y seguro un cosa que nos no quiera pasa Edmond está con un instrumento que está fuera y lo que está en la gara es si está vendiendo para generar placa o para comer con comida de mesa de una una no quiero que fuera fuera algo que nos quiera una solución concreta lo que nos está riferiendo de la pide también de moción para dentro de diez días para concretizar ¿por qué con diez días? ¿por qué no pide entrando a Javierna? ¿por qué entrando a Aue? ¿por qué el ministro de justicia? Tengo camina también con el el hand de esta por esa condición nos no controlar más y controlar más y para prevenir el instrumento y producto final con el día ahí ¿por qué petición de nos para venir con un dos leyes para nos torcer un cambio de ley y va durar más y nos quiere que la tarde más entonces también nos pide para actualizar la protección de nuestras especies en la flora y fauna y protección de especies marinas también para proteger nos pide algo que nos está donando atención durante tratamiento de presupuesto 2018 pide atención debido para esa que no momento está indicando que hay un concepto para ajustación y cambio necesario pero lastimamente el proceso está durando un tiempo más largo y pensé que aquí está importante pero quiero apuntarme para explicar con esta como presidente del parlamento para llamar a reunión pública que es una posibilidad para en verdad nos puede usar un instrumento más importante de nosotros como parlamentarios como un moción entonces me agradecer también un par de después pero quiero que esta también quede acercar el manifiesto personalmente quede entregar entonces me quiero que ya vips cada día no se siente satisfecho como parlamentario ¿Puedo Edmond? Sí el cambio de reunión informativa y después de haber un reunión oficial ¿Es de sorpresa o de de Gordi? El viene dos y presentación con de ti me quiero si reunión se puede parar con el gobierno del ante aquí no específicamente si tres ministerios tres ministros pero tengo cierta expectativa como parlamentario a mí también tres gobiernos presentar solución concreta lo que nos pedirán es solución concreta pero tú estás destilar de información que está hallando que concreto no está para sobran nuestra reunión del línate con nos debe realizar que camina nos debe encaminar algo a nosotros tampoco como parlamentario no por una un contexto concreto en el grupo que está cercano nos ofreciendo una solución concreto aún si no marrán a tiempo si bota mira con una nota para lo que se trata con la regula y cambio de ley necesaria entonces esta pone con la petición a base de información y a base de cómo se presenta durante el encuentro público aquí nos pasión a señor Alite y presidente del parlamento saludos buenos días buenos días buenos días de saline un buen día bueno que saline está un día que pende chaná a pende que nos contento a más escucha un caso de Facebook está un mal que la frase está planta op y está parte de de Cultura, contento, mi te quiero que todos los autonómicos me están contentos. Tengo caso aquí, mi te quiero que Chalini, a 13 punto, un buen delante, como está presidente también de comisión permanente de setor primario y labor, y mi te quiero que ella donan detalles. A mí, mi te quiero que lo que está tratando es punto aquí de lo que te piscadona con la reunión de un open bar de un open bar, de un open bar de un open bar, de un open bar, de un open bar, de un open bar, de un open bar. Pero sobre la manera como Chalini dice, es como que está en la opinión. Es como que es un problema que tiene opinión en base, opinión en base, y ahora bueno, nos estamos tratando de un grupo opinión importante de piscadona y que solamente no está aquí para el mes, pero no está así también para el pueblo, para el pueblo. De caso aquí, nosotros tenemos una situación graciosa también, nos usa COVID-19 a 30 y tiene su consecuencia grande con él y llega un momento que nos llega a cierto punto en el mundo que nos tiene que cumplir como representantes de pueblos nos escuchan, nos generan y eso nos permite con nuestra raza también, nos hace y forrar refiriendo, ahora nos vamos a pedir tratado internacional, tratado internacional de manera de United Nations lo que está refiriendo su hand fest para que se aclaren que no está bien con él, que no está muy importante que el pueblo todo el mundo tiene derecho a una calidad de vida digno, y eso es seguro seguro que toca comida de una mesa ok, entonces aquí está tratando si va a buen, generan aquí que está pisca y nada más perfecto para no pôr 13 comidas para no rendernos a otra manera para que no esté 13 y nada vender para no borrar la placa entrar, no está viva de día lo que es importante para que nos toma decisión en el momento que no hay que más difícil nos permite que nos va a atender el coque es un asunto aquí que está un asunto lo que es importante y verdad nos complica nos pide todas las mineras nos llama para un Opo Barra B Incomes eso nos está queriendo un Opo Barra B Incomes donde el pueblo escucha también el pueblo sigue la reunión para escuchar que cada minera está tres adelante y también cada parlamentario está tres adelante en la primera reunión a resultar que nos siga un compromiso también con solución de un simán entonces ahora hay verdad nos sabemos que de dos reuniones se está botando ya o web entonces de dos reuniones no se reparar verdad con solución está nada bien con solución el ministro Andín Becker el señor Romero pero está toda discrepancia entre el ministro y el ministro de lo que se trata medio ambiente en el caso aquí entonces ahora voy a tomar decisión como presidente voy a tomar decisión sobre el parlamentario como Edgar Froelich de la fracción de MEP a pedir dos para un Opo Barra Fajadri pero sonos cinco con nosotros que es aquí con nosotros que concretizamos este punto que es algo importante y nos queda así nada más y ahora voy a evaluar todas las cosas y voy a tomar decisión con nosotros con Opo Barra Fajadri cual es posible de los reglamentos de los reglamentos de los reglamentos es posible entonces no hay problema pues ahí y nuestra sirvi es el interés general del caso aquí nos está bien una reunión y había una moción y Chalina capítulo y la moción delante esta es algo importante para generar seis aquí nos nos tenemos una situación faciosa nos tenemos la por si de muestra y el gobierno muestra y nos tenemos un punto si de la moción está un señal hopicla pues no está sin aquí pues tengo interpretación pues el mundo está cambia política está dinámico como siempre nos dice moción es un deseo ok pero no está sin más moción es un deseo más moción es un instrucción también depende de cómo te interpretar no está solamente como me está deseando decidir qué está así ahora el instituto de parlamento entonces no está unanimamente no está una fracción dos fracciones están a decidir que no está para tres aquí entonces ahora hay es un señal hopicla para tú tres es no está aquí para lanzar cuando en diez días la solución es donde nos está bien que se está reglado y después estamos con reglados según leyes contatado pero tengo llega es decir señor Tyson nos puede comprender que el deseo está para regla el asunto aquí de forma rápida para posible y en la caminda está reglado en otra forma que no está un gedoc beleid no correct el gedoc beleid es aquí es es que que no no es pero no es que cambió de una manera buena y es que es que no es que que no es sobre tiene remarca que a otra se delante que está en no se me es que de la segunda camera tiene una diferencia entre la segunda camera con el parlemento de Holanda y nosotros de Aruba y nosotros queremos nuestros dos estados de derecho nuestro parlemento tiene el mismo valor que la segunda camera tiene es señal nuestra urgencia la preocupación que tiene con la comunidad nuestra querida en algún momento tiene un gobierno de la segunda camera pero también cambia esta guarda derecha según nos leen y me quiero decir que el ministro Becker se apuntó en la ropa y bondilante me quiero decir jurídicamente también y me quiero decir un señal para terminar aquí es señal de mandar a nuestra guarda y hasta me quiero decir si me notará para preparar para poner la reunión me pedir para renasar con nuestra serie de ensayo para sobre la opinión ahora para pelear ya político no está bien no está bien no está bien en el parlamento no está bien y nuestra reunión la reunión está bien y nos está esperando con tu cosa ahora refíjate en un dado momento en un dado momento en un dado momento en un dado momento que el gobierno no está en un dado momento y nos está con un test sobre un consejo para que debes sobre la región y nos está mirando consecuente durante la reunión de lo que lo que se trata de lo que se trata de un piscador y el primer día me atiende por el medio de la comunicación con toda cualquier regulación no que me no dice como me está sugeriendo para bajar la ley porque en ningún momento me sugerir y decir a mí que me ira solución solución está factible el camino para lograr no está para el gobierno entonces a mí que quiere que nos viste por crear un balance en tu sinceridad entre poner en género central y protección para nuestra naturaleza si hay gente que conoce la línea y trompe y bomb se comete un aprecio grande para lo que está en la naturaleza y para siempre para lo que está salvaguardiado es aquí entonces está tiki no sin pero tiki no sin no pino no conoce a mí conoce gran parte de gente pero ya me da para antes ahorita está para llegar también en un punto si me llega en un punto para que me da urgir bien pero no está anticipando ningún cambio Edmonds pero está una prohibición está prohibido paba y piscar para hacer spearfishing está prohibido capturar cierta especie en marino cierta piscana está prohibido entonces ahora con a mí está prohibido mi verdad me haces un pedazo de ley también me haces informar concretamente un proposición con nos pases y cambio aquí está presentado durante encuentro público Edmonds para su ministra becker presentar un solución un cambio más no no destilar cuando no cargar que eso ejecución va a tardar si está comprando uno en mi carvaje pero a mí que queda para pueblo está doido no como quiere ahora hay gente ahora hay naturaleza para crear el balance ante el balance no está prohibición el balance está manejo el balance en el caso específico aquí está regulación pero no un friforol claro que no es bueno regalar quien no más debajo gente no quiere verano si es en realidad no si no es también en realidad es lo absoluto es lo absoluto está bueno condiciona bueno se conoce la mar bueno se conoce estro está un grado de peligro con entonces hay desesperación ahora tengo la familia tengo la escucha tu recono que está tomando lugar y piensa es una manera para me pôr tres pan cada día para mi familia pero no está un método sin peligro que no está sin tampoco si no está así y cambio aquí con un per cuando está ahí piscar entonces también que para gente comprender que trata específicamente de un grupo de familia de traspasso de conocimiento y tradición si mi tata está piscado y mi piscado está grande y mi piscado y esta piscado está grande que la rúbia nos para hasta bisa cuando nos piscado una nanta biba de qué tipo de pesca nanta hasta qué tipo que me ame te quiere que va compre de bom ahora que va sentir indignado indignado si hay falta de seriedad si no está bien si no está haciendo un trabajo bom todo una manera de proteger lo que no está responsable pero no está por vista con nos crea el balance entre gente y naturaleza nomás después del programa que me demostraba que está queda así mediante de un manejo y mediante regulación a mi quepa nos pisa mi quepa nos con esa planta semilla del pueblo que nos crea sostenibilidad y durabilidad de cosas prohibiendo nosotros a mi te quiere que nos logra un manejo concreto basar y basifra con aporte de tour stakeholders sobre la única manera que nos hay que te voy a cargar para sobrar entonces Edmond ¿Puede que pas eso y te prohibir que no da tu lugar? Se identificar en conclusión de reunión que en un tín ver que dagen lo me se tiene una solución en un piscamiento aquí también posible lo cual nos puede descifrar de resultados de reunión de diez días gobierno se informa que el va y va un gedoog beleid anticipando el cambio de ley necesario que no está prohibido más correcto señor presidente sí pero tiene ciertos criterios también de un gedoog beleid van sí no se tiene criterios que no está gedoge pero a base de puntos aquí si no tenemos más de siete puntos y está aquí está un consagrido de regulación de ropa y cosas hay un que se llama exclusivo económico zona territorial water chiquito comprar exclusivo económico zona exclusivo zona está en 200 mil entonces se trató internacional manera como tiene tratado así con Venezuela nos tenemos con sere también con santo domingo y también son con nosotros para lo que se trata con sol también nosotros también exclusivo económica zona que no está importante solamente de manera que pensamos con lo que se trata de gas petróleo y otra cosa también para que se trata de la mano que se trata de la mano y que se trata de la mano y de la 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 Pero la fecería es una parte grande y importante de la zona. Entonces, nosotros podemos regularizar la zona. Cuando se está, nosotros vamos a decir, ¿qué es el Norte? El Norte se está regulado. Bueno, todos los países de la Unión Europea, ¿qué es lo que no puede? Nosotros estamos a proteger nuestras zonas. ¿Han de bien? ¿Han de piscar? ¿Denemos la mano? ¿Piscar nos piscar? ¿Denemos la zona? Bien, ¿vendemos a piscar? ¿Verdad? 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 Nos tengo cosas regular y cosas. ¿Sabes lo que te dice? Un par de DJ y me está queriendo un buen comienzo. Esa dura largo, pero me está queriendo un buen comienzo. Y para finalizar, mi pueblo dice, ¿cuá? Me negocio a alguien y dice, ¿cuá? Tengo un camino para llegar a Roma. Y nos tengo que llegar a Roma. Pero en Potasina aquí sí. Pues, ¿cuá? Cada mandatario, está verdad, está responsable para la misma manejo, para la misma carteira. Pero me tengo que siempre, tú el mandatario, mis co-parlamentarios, mis intereses generales. Porque tengo aquí que tengo mejor solución. Y en Potasina llegan a compromiso. Entonces, de compromiso, no más hay obstáculos. Pero bueno, no puedo obstaculizar algo que la mayoría quiere. ¿Comendé? Entonces, ahora, a Potasina trae el mismo concluido. ¿Comendé? Entonces, si hay gente que quiere que nos ponen un buen plan de reunión. Y hay gente que quiere que toda gente quede contenta con lo que nos logra el día. Entonces, voy a que nos siga otra semana. ¿Aquí días tiene dos semanas? ¿Aquí no hay un día? ¿Aquí no hay un día, no? ¿Aquí no hay un día, no se va con el costo para el resultado. Si no, esta sigue la manera que nos pensa. ¡Of! Nos da ya no, después bien con otra reunión también. ¿Quién sabe? Para estar específico en este momento, ¿no? Sí. ¿Aquí no hay un día, no? Durante la reunión, ¿no? ¿Aquí no hay un día, no? Sí. ¿Aquí no hay un día específico para no más tardar el 5 de octubre, nos llamamos a un régimen público a Trobe, para, en verdad, proponer un punto final en la parte aquí y que nos cumplir debidamente con Piscadona. Entonces, me quiero darles un día en lo que está tratado, ¿no? No se hace un pariente acercándome, o me lleno está bueno para explicar al pueblo también, ¿no? Verdad, nos está marcando el tratado internacional y, verdad, no sigo complicadamente con él. Pero está bueno para el pueblo también, con el tratado internacional, también se tiene consideración de la situación local, de la situación de buen país. Y en el mismo momento, esta pieza nos está manejando recursos, recursos de una manera sostenible. Entonces, me quiero darles la palabra que nosotros tenemos en mente, o en el caso aquí, que nosotros tenemos que procurar para no, como sea el país aquí, introducir sin más, ¿tá? Prohibición. Ahora es una pieza, pero me quiero darles la dirección de sostenibilidad, teniendo en cuenta, en el caso específico aquí, de Piscadona, nuestra tradición, nuestras necesidades, y que me está convenciendo que nos puede manejar nuestros recursos, en el caso aquí, de la mano, de una manera, que está más justo, que está en una manera balanzada, teniendo en cuenta que nos tenemos salvaguardianos, naturaleza también. Y en el caso aquí, yo creo que está, es decir, es que no es posible que me sienten, si no es capaz de que me metanane sostenible, el desarrollo sostenible a celebrar 5 años. Durante la reunión, enfatizar la parte de naturaleza, pero me quiero enfatizar también de cómo para mí, pero también tengo una solución. Lo siento bien en lo que ha de di. Ha de di, con el coche no está de agua. El país aquí, desde el 2001, está gritando previamente para el cambio. Gobierno ha bien, gobierno ha mal. Ama forma parte ocho años de gobierno de MEP, nos apapia y trata el aspecto aquí. Lástimamente no puedo aconcretar. Aumenta de una situación, como por poner un poco más presión, y mi deber de hacer es aquí. Teniendo en cuenta que más cosas que tenemos de desarrollo sostenible para lo que nos trata de la naturaleza, yo mirando la situación de COVID, yo creo que la meta número uno y dos es de no pobreza. Entonces, el mundo, ¿qué papel es de no pobreza en el país aquí? Entonces, el número dos es que no tenemos más de ti en Humber. No está de una situación de crisis. No está de una calamidad. En realidad, está con las familias, está de necesidad. No queda sin HACI. No es el máximo esfuerzo para HACI posible, que de una manera que no tenemos más de ti en Humber. Entonces, lo que tenemos que hacer es el tópico aquí para lo que nos trata el piscador, es la petición específica de HACI. ¿Qué es el presidente del Parlamento? ¿Qué piensas, Edmond? Nada, nos conoce, Adi, presidente del Parlamento, señor Aditeis, nos tiene que ver con el trabajo que está haciendo, nos tiene que seguir política de cerca, nos tiene que ver con el Parlamento, de una forma respetuosa, con orden, con disciplina, con respeto, con tranquilidad, con el pueblo para disfrutar también de un Parlamento. Pues, ¿qué piensas, mira, una reunión de Parlamento que está ordenando? Si nos va a ir atrás, poco años atrás, nos mira que el Parlamento está revolucionado, está revolucionado, sin disciplina, sin orden, y me gusta que Adi está haciendo su máximo esfuerzo, te hace también una advertencia también, esta es la cosa que está en HACI, pero no me hace rabia, y me gusta que me hace elogiar, y me gusta que aquí tiene que ver también con experiencia amplia, con Adi tiene también en política, pero sin duda alguna, es tranquilidad que está manejando el Parlamento, es seguridad que está manejando el Parlamento, nos tiene que ver con el Parlamento también a ganar, el Parlamento a ganar, el país a ganar, nos tiene que seguir un mejor Parlamento, con lo cual nos ha dado antes. y me gusta que si Adi abicenemos ahora y acaba, con la petición de renta, siempre analizar, y se cumplen, pues, si la petición tiene, Adi se cumplen. Sí, yo me quiero agradecer, por mi palabra, por mi nombre, como presidente del Parlamento, agradecer a usted, por lo que siempre me da, que Edmond es una parte de la media, Ropi Skerpi, que viene a mi año, y complementa, se me tome, me tome en rango, debe ser dos manos, entonces me quiero agradecer, por lo que siempre me gustan, me gusta, siempre me voy en debate, tengo, me tengo la fracción de cuatro años de MEP, tengo conocimiento de mi carrera, político, después me voy ocho años de oposición, y siempre dentro de la unión, me da papi, y por cualquier otro, no me da dominación, pero me da zorro a mi papi, me da ley mi documento, me da río mi palabra, como parlamentario, pero bien, por parte del presidente del Parlamento, verdad, a nosotros tengo que mostrar, que el instituto del Parlamento, tiene su valor, como órgano de más alto, está verdad, a nosotros, más de ocho años largo, queremos, mi de visita agricultor, honestidad, objetividad, y no estaba, me mostraba un que nada, poca día me mostraba, un de, no sé, no, con la señora Dalín Erasmus, cabidrita del Parlamento, me quiero mostrar, con la diferencia, no, nos estaba por escuchar, con los mis papias, tengo que hablar, me dice, ay, digo, me da grita, pero me dice, me da gente, no, en el público, me da grita, sin la ropa, ahora mi papia, con mi, por escuchar, mi mes, entonces, mi residente, siempre, está, en la rueda, va, va, insultaba, amenazaba, pero ya, me da, si está así, me da, así, me da, así, y más, ya también, pensé, me da, contento, con nosotros, trabajando, bueno, verdad, siempre, tengo un interés general, tengo evaluado cosas, y me da, que era, que es punto de, 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 hopi, hopi, y me da, que era, seguro, seguro, parlamiento, lo, para, PCI, pessoal, no sé, ya, sólo, ver, ahora, no sé, llegando, para, cristalizar, esa, aquí, me da, que, está en su lugar, también, manera, que, petición, siempre, evaluar, bueno, que, nos tengo, percorar, para, nuestro estado de derecho, funcionar, nos hay, hopi, crítica, por, alfé, Holanda, también, es crítica, que, nuestro, 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 no, funcionar, de, ocho años, para, nosotros, demostrar, eso, eso, me da, 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 ye, parlamento, y está, donan parlamento, su lugar, y no, tan busca manera, de, por, de, como, dicián, crear, un stand para el parlamento, y para lograr su, no, y debe haberle, toda necesidad, objecidad, y está, donan nos, a nosotros, y nuestro trabajo, y nuestra trabajo. Pero, interrumpí, para motivo, lo que voy a mencionar aquí, está algo, según el balón, hay, si mira un parlamento, funcionar por eso un tic arriba su mes y tiene gente que seguir política de cerca con esta que queda ropa y estrañar para errarse correcto, correcto y me debes saber para pensar aquí con aún nos queda claro nos da besta para intermeditar todo el problema de COVID nos queda claro pero nos da un beso todo lo que leen cuando se pasa boten alguien en la Cámara y boten a nosotros más el Parlamento que son los órganos que intermedicen el más leve posible del gobierno es algo de demostrar también a nosotros de lo que se trata el gobierno aquí y el Parlamento aquí la lucha para mostrar que nos da fortificar nuestro Estado de Derecho nosotros solamente por solucionar nuestros problemas financieros económicos sociales pero la banda de así va a fortificar nuestro Estado de Derecho dice un ejemplo lamentablemente todo el mundo de Biceza aquí nosotros tenemos una buena relación siempre con Anto lo cual Venezuela por lo menos Venezuela hubiera un problema en Botaguaro con la Rua siempre tiene una buena relación pero en Botaguaro Venezuela un país rico un país que financieramente económicamente social está trabajando con su democracia no va a funcionar pero cae en otro entonces nosotros tenemos que evitar pensamos que estamos trabajando duro y nos estamos logrando y nos estamos quedando claros con él pensamos que como presidente del Parlamento vamos a hablar de las cosas pero quiero que ya acaba lo que nos pasa arriba ya acaba tenemos reunión que nos vamos cristalizar reunión para toda gente y por lo que está importante Edmond que la gente siga reunión nos tenemos que estar más transparentes posible para el pueblo siga reunión como digo escucha qué vamos a decidir de esa parte piscadona pero nos tenemos parte del sector primario que es importante no si lo que está ahora está en la parte de agricultura Edmond me tengo pensado que esa es un aspecto que se puede en el programa de campana nos empatizar lo que es un secreto público que no quiero nada pedir atención para lo que trata el prez de agua lo que trata accesibilidad de terreno y en verdad si nos queremos cristalizar el deseo de si agricultura es un pilar económico para el país está con que nos tenemos que tenemos una reunión también de la Comisión de Sector Primario y Labor nos estaba por ejemplo el grupo United Farmers y durante la reunión aquí también enfatizar una vez más para la sinta con el grupo meta y el grupo meta o parte del grupo meta está visado aquí para una presentación de mes reunión aquí con Santa Rosa para enfatizar la necesidad para reducir para nos conocer y para desarrollar el pilar económico aquí nos tenemos para la necesidad aquí que debidamente atendían y me está con el gobierno cumplir la cumplir para la verdad que propone y funde con palabra bonita que crea un pilar económico nuevo agricultura no saco nos tiene posibilidad pero si no tapone e funde bonda cristal sin nunca entonces me contento que en 2018 el ministro Cris Romero afirma un protocolo con Santa Rosa para reducir el agua para nos conocer y aquí se anunció que se se un realidad me tengo vista que presión el agua baja con 42% anunciado 950 para metro cúbico para 550 falta algo de aplaudir me tengo vista si la nota parlamentaria la de informar de cosas aquí la que anunciar concretamente de ejecución también no si un tarea de monitorear y también para cumplir que petición con esta raya de diferentes grupos metas en sociedad y aquí está anunciando web gobierno está bueno para esta raya pero concretamente en ejecución entonces está prometido que aplaudir después de la paga de aspecto aquí la raya su cristalización finalmente para lo que está tratando terreno también un aspecto más que entre otras United Farmers y TEMPO y de reunión está con un terreno comercial para un negocio expande el negocio pero con una petición hay adén y no contesto y un follow up y me tengo que es aquí también un realidad un realidad que acaba mes un día que anunció reducción de prensa de agua para nos conoceros afirma por ejemplo 10 terrenos para el conocero chiquito pero recientemente en un día se manca pasa que está afirma contrato para comercial agricultura para negociar esto es muy importante porque si la verdad nos quiere desarrollar el pilar aquí y creer que petición no te da honrar y me te quiero que es un ejemplo que me referí que creer un balanza que nos quiere desarrollar economía que creer menos independiente de alimentación de pavo y creer la posibilidad para nos negocio pero creer el balanza con naturaleza de cómo está bien aquí si hay el manejo de DIP en anunciar que no hay bien con terreno en tres áreas en Arruba no hay bien con green houses pero no está en el mismo momento que hay el control debido de terreno para salvaguardia para lo y mata lo endemico de nos para lo y mata lo importante y esencial para nos proteger para que crea balanza para apuntar el área para parte si el gobierno cumple lo que es mencionado de parte 25 terreno para semana para final de año aquí el gobierno que saca 450 terreno para agricultura no agricultura comercial só agricultura personas y abuel en la casa entonces no se para cuánto rente hay planta una cantidad de aplicación nueva de reconfirmación de aplicación con la decisión que otorga terreno 25 para 450 hasta fin de año para fomentar para incentivar para producir para nos mes pero más bonito está creando en verdad lo que nos queremos si nos queremos un pilar económico en verdad este por duna é terreno comercial aquí con negocio aquí para nuestro país para seguir expandiendo y en verdad el supermercado producir aquí aquí con beneficio y creer un trabajo así es necesario en el momento del país aquí entonces quiero que aquí nos tenemos aquí el terreno aquí está debidamente para percurar para flora y fauna en el caso que flora te queda protegida entonces quiero el balance y nos tenemos que crear en toda área de manejo que nos estipular y creer para nuestro país no perdiendo la vista es parte de sostenibilidad y es parte de durabilidad entonces aquí un ejemplo cuando me te vis ahora y foto vis at mont con nada un war así no y cuando no a cristalizar metan en que el pueblo está un tiki más consciente de cómo te vis aquí no heredar una crisis financiera no se heredar crisis de Venezuela no se heredar crisis social boom aún no sin COVID el gobierno aquí en ningún momento está en tranquilidad para manejar y sin placa pero si aquí está fue cuando traje el plan de gobernación antes aquí está un ejemplo ahora va a escribir algo va a proponer algo y en toda crisis y la pandemia aquí está quedando presentar plan en concreto que está muestra cumpliendo la palabra entonces aquí específicamente arriba el terreno de agricultura cuando me quiere que no solamente me crea el pilar económico por ejemplo terreno agua ayuda mediante por ejemplo incentivo fiscal pero entonces ya que no está pidiendo el interés del pueblo aquí hay un llamada también del pueblo ahora voy a ir super marcas ahora voy a vivir consciente ahora voy a shop no compro lechuga más en saque plastic no está acostumbrado no a mí está guapo es un paquete así en local nos mese sostener nos agricultor local y compro está chiquito nos tenemos sostener para en verdad crecer virar estabil y verdad que nos quita dependencia de importación para sobra si nos no está con ese shop consciente por dar costa un flor más para quito no si está más fresco que se tiene más fresco que se tiene no no será poner nada de para buant te para llegar a quinan no 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 para garantizar que llegue a quinan sea que nos supermercado nos también es bonita y nos nos ganamos y compremos mientras que nos nos suele para el supermercado que a nos como sociedad nos 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 crecer un otro aspecto lo que trata el grupo específico de agricultura aquí vamos a comprender que la compañía está lanzando la fuerza un aspecto que nos quiera pedir atención para un mercado un mercado popular un camino que nos por bien como compañía pone un producto accesible para pueblo manteniendo el prez razonable se van ser sí si si viaja un producto mirando que está bueno comienza gasto de agua está alto etc etc si viaja lo tiene tendencia a diferencia de prez pero si para creer espacio uno no ponen un producto accesible para pueblo me quiere hacer algo que nos pensamos aquí algo que viene un mercado popular o un mercado de verdura pero se quiere hacer algo que nos pide durante la reunión aquí si hay menos plan concreto que está escuchando pero me quiere hacer algo que nos en un futuro es interesante ahora que voy a mencionar que Aruba mes por creer y nos mira que hay poco 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 siempre está promotor de ideas aquí donde cada rato hay un paso más adelante ahora hay terreno también amplía un poco más en onda más seguro en próximos cinco años adelante nos más terreno en la más producción local con dependencia internacional de otro país un poco menos quizás eliminé full pero voy a ser un gap de 25 de 30 por ciento sí es importante porque es muy importante que se ponen énfasis en este punto de manera que el más me dice que hay que hay una derecha que me quiere como un pilar económico pero manera que la vida poco a poco cambia entonces esta situación cambia también manera que la vida nos pasa en crisis y ahora que la Venezuela crisis, nos estátando en la ciudad, nos estátando en la tierra, nos estátando en la tierra, nos estátando en la verdura, nos estátando en la fruta increíble y ahora nos va a tener en Brasil, nos explica la problemática aquí y había coronavírus crisis que ponen nos vamos a abrir más pero nada más lo que me quiero poner en la infancia es decir, que también nos está en el comienzo el interés está ahí me acuerdo, tenemos una cosa nueva, nueva, en el 2005 me voy a lo que se trata realmente el orden plan nosotros nos vemos, me acuerdo, que había décimo de febrero me voy a dar cuánto terreno nos vamos a dar en el sector pero se va a dar más poco entonces el ambiente de raya nos cambia está cambiando de manera de vida en el buque nos va a dar el terreno eso es algo un hobby bueno Entonces aquí como esta raya, de manera que nuestra visión está también, siempre, nuestro plan está también, a nuestra vista tiene, es recibir un pilar económico, entonces crea árboles plazas, crea cupos de trabajo, presenta turcos, para ver estructurar de una manera como esta raya, entonces lo que nos llama Median Climb Drive, empresarios en un chiquito mediano. Por eso, antes, tú sabes, nosotros tenemos gente que está, como quiero, que está bien el producto, pero no está así, ya, de manera, other words, pero aquí, en el mundo moderno, en el costo moderno, vamos a crear trabajo solamente, pago, y por familia, y dos trabajadores, tres trabajadores, depende de cuán grande es lo que está, pero por eso vamos a tener un book holder, es decir, te exigías de un sistema nuevo, moderno, que vamos a crear trabajo también para otra gente, Es decir, te exigías de un trabajo, que es lo que está tremendo, y me quiero que nuestra vida yendo un hobby bueno, y si vosotros también, me voy a mostrarles, si a mí ponen así aquí, nuestra vida es un punto de importación solo, ¿verdad? Importación, sobre lo que se trata de agricultura, de un hobby, de un patacier, de un patacier, de un patacier, de un patacier, de un patacier de un patacier, de un patacier, de un patacier, de un patacier. ¿Cuánto de un patacier, 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 de un patacier. addressa de que disculpad un negocio para mi familia creador de bésia ama que era sorpresa no está batiendo no está criando porco, no está cabrito no está criando galinha pero no está pensando no ayuda nada el plan que nos tiene no está seguro el banco de desarrollo también no está pensando en mi trabajo cuando nos pensamos en el pueblo holandés a mí mismo con el Cresce Romero nos vamos a una reunión de palatino en Santo Domingo entonces nos vamos a dar parte de agricultura y cria nos pide una reunión específica que nos pide para el parlementario pero nos dice no está bien nos pide que nos pide nos pide que nos pide nos pide que nos pide nos pide que nos nos pide que nos pide nosotros vivimos de turismo vivimos de agricultores que le pescan entonces nos dice con nos en el mundo, todo y nada, nada producía. Entonces digo, tres productos. Entonces, una de las tecnologías, y me dice, no está pagando, no está pagando Holanda. La compañía de la Universidad de Hawaja, no tiene un deal con las culturas, no está pagando. Entonces, yo digo, ¿cómo te comanderas? ¿Vos de Reino Holandés? ¿Vos puede llegar a un agreement con nosotros? ¿Seguro que sí? Entonces, esta cosa que nosotros nos vamos a hacer en el mismo lugar. Si Holanda, ¿qué? Entonces, vamos a hacer con Holanda. ¿Eso es algo recientemente de diferentes discursos en de KNOPS? ¿Onda que estaba mencionada con la plantación? ¿Onda que ustedes creen apertura para ayuda de Isla más en la dirección de la plantación? Vamos a hacer un acuerdo. Si, no está bien en parte en el trabajo, entonces vamos a hacer un acuerdo y vamos a terminar en parte con la plantación, con la plantación positiva, lo que es decir, ¿no? Si nos hace que siempre nos ayuden a la tecnología, ¿no? Si, llegan un protocolo, vamos a hacer un procedimiento, claro, no se va a ir mejor. Entonces, hasta llegar el momento que vamos a exportar mismo un producto, ¿no? Entonces, ¿qué quieres decir? Por eso, no está imposible. Eso es lo que depende de la cualidad del producto. Te envíen, pues, pero bueno, aquí no está solamente el producto, no usamos, vamos a hacer un Тоque, papaya, para producir mango, cacho, qué sé no. Pero obviamente a mi provincia, pues digo, a mi también con compañía, me traje. Pero sobre, a mi te compré, fue bueno, entonces me traje, o a pica de papaya, y papaya también fue un camino. A mi te compré papaya, fue bueno, a mi te traje mi producto. Así no se ayuda a otro. Mi producto está siendo bueno, para botar, no quiere, para foar. No quiere, para dar un costo de un caribe solo. Pero es para la Unión Europea, ¿verdad? Esta parte de la Unión Europea, es producto de calidad, me está bien. No, no quiere, cuando el producto importamos, nosotros comemos, de un país de Europa. Nos estábamos y nosotros comemos. De cuando nos comemos, es mi está bien. Y nos producir, a mi te quiere, nosotros tenemos un buen camino, para lo que trata agricultura, crea y pesca, para nosotros, puja y coque, y mi te quiere, con chalina en la cabeza, es fácil de comer, si, de primer efecto, pero seguro que no está logra, seguro, seguro. Y, 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 con chalina, un tiqui indignado, no está logra. No, no, no. Pasa ahí. No, 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 no. Señor presidente, la que nos pasa un rato, puño llamar el teléfono, y una persona con que haga un comentario, me nos hace una línea, mete chiaro que el teléfono cae, pero la que nos, va, si te llama, trobe, saludos, adelante, botte en aire. ahora, no, ah, vos sí, bontardi, botte en aire. Eh, bontari. Adelante. Eh, mira, escuché vuestro programa, hopa interesante, eh, que haces algún punto delante, no, para, si, si, por contestar, contestar, pero no, 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 pero, pero, eh, lo cual, cuando te voy a revisar, esta hopa interesante, para sobre, posibilidad tiene, ya, nos me esté de ayudo, genera, me esté de ayudo, nos visar, actualmente, hopa terreno, no, tem más, ya, casa, no, te voy a trajar, eh, eh, tiene gente, con tem terreno, no, propria terreno, dinamés, casa, no, tiene terreno, no, tiene hoffi para atrás, no, tiene hoffi para abajo, o sea, es, si, por haya posibilidad, pues, no, podrá, un, de, no, hoffi, mes, algo, para, mes, y si, algo, no, no, vender, no, supermarca, no, pero, el, por, el, de manera, este, material, mes, este, es, producto, ya, Santa Rosa, no, se pone para Santa Rosa, por, bende, si, tiene, tiene, entreza, para, por, haya, un, 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 via de gobierno, con, no, trae, sea, agua, pues, ahora, agua, y, eso, ya, nos, dice, pero, si, bota, planta, abri, ya, que, naru, bote, bien, bese, ya, lagadiche, bosa, parra, no, como, tubo, conan, pero, si, bote, un lugar, cerra, te costal, basta, placa, para, buceré, bota, cuture, conan, ei, y, bota, haya, bota, bota, tomate, concombre, testa, ceboio, pero, el, minuto, boli, bi, son, bi, maestro, ve, en manera, como, si, tiene fondo, gobiar, se, un, de, coce, ya, per ejemplo, aquí, producto, no, 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 subeis, patián, de, acrocutura, pero, si, bua, bon, también, tenemos, baile, otro, tópico, para, tra, mento, de, gas, aclaro, van, tinsamen, también, de, de, pade, más, caro, palo, material, todo, de, de, caro, ainda, que era sube chiquito, promedio exactamente grande, algo que no, un saco solamente chiquito, está mirando 10 florins, 10 y pico, también tiene cooperación, pero está vendiendo 15 florins para un saco chiquito, cuando corre un saco grande. Porque también, todo el gobierno se da una posibilidad para personas que están interesadas en la traja, en la compañía de construcción de la construcción de la construcción, no tiene una posibilidad de que no se puede hacer. Posibilidad de que hay. Pero eso es que no se pisa más. Está vendiendo gasolina de casa, no tiene material, no tiene un subsidio. Otra parte, el gobierno no tiene un subsidio. Es más pisa más que no se pisa más aquí, no se pisa más en el supermercado. Es que no se pisa más fresco y no se pisa más entrada. Entonces, no se pisa más para que no se pisa más. Y no se pisa más. Gracias por el espacio, señor. Gracias por su llamada. Sí. Me quiero agradecer, señor, por la pregunta. Buena pregunta. Cuando me piensas de viajar, me quiero decir algo para mí. Su punto es muy importante. El mundo moderno cambia a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que irnos de vuelta. Ya. Depende de la escogencia. Vamos a ver para nosotros mismos. Tenemos que irnos a curar la patatina, que nos trae casa, pero nos trae más, pero nos trae más terreno, todo el tomate y fruta. Me come fruta y me cansa de comer fruta. Mi mamá está en un drama, y nosotros me tengo que comer fruta. Ahora, bueno, nosotros tenemos mango, sorsaca, cacho, papaya, patilla, pampum, apelcina, hasta macaprame. Así, porque casi 10 para 15 frutas nos trae más. Pero, ¿qué te pasa? Y así nos trae más otros, castan en la ruta. Pero, ¿qué te pasa? Duró el mundo modernizar, entonces, la gente nos dice, Kiko, me pones un patio para atrás. Aquí te matan, me pones tacos, me pones un coche de barbecue, me pones... La gente nos dice así. Yo, ya, voy a pensar, ¿no te voy a visitar? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora? Porque es el patio de chelina, está bonito, ¿no? Y, por lo que no tiene un pool. Sí, 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 un pool. Le fue el 끼, no, pero así está, ¿qué te pasa ahora? Robes de nosas, resto y nos trae, nos trae y compra y, més un fruto que nos trae en la casa, te comemos, nos trae y compremos una super marca pagando cuatro, cinco, seis por limpiar. Ok, entonces, Ya pasa, pero precisamente en esta manera, que no se puede ayudar para ayudar a la gente que es instrumento. No se puede visitar, me puede venir a un banco de desarrollo y ayudar. A mí me piensa siempre que sí. Pero tengo Santa Rosa. Santa Rosa está en parte de la ayuda de la gente, de lo que no se llama ningún producto, de lo que no se llama ningún producto, de lo que no se llama ningún producto, pero no solamente es agricultor, pero es creador de bestias. No se puede comer para la bestia. A mí me dice, puede registrar en Santa Rosa. A mí me dice, un agricultor, a mí me dice, un creador de bestias, a mí me dice, un piscador. Puedo ir a un carnet oficial. Ahora voy a comprar el producto, no hay algo como botín por carnet, para mí se puede ir a 50% de la rebaja. Puedo ir a esa parte que está ayudando. Más un copo, voy a registrar lo que está agua, voy a meter por ahí de una manera con otro precio. Puedo ir a registrar, voy a estar trabajando. Puedo ir a nosotros en Quebec. Y después, puedes ir a un bag de un bombo, puedes ir a un piscar fresco, puedes ir a una verdura fresca, puedes ir a comida fresca. Todo esto es muy bien para nosotros. Entonces, ahí hay que tener una manera, una manera que nos puede ayudar. Otro, así es más fácil. Me quiero añadir una contestación. Adelante. Uno práctico. Adelante. Sobre, en esta vista, esta vista no, te sugerí cierto punto tanto. Me quiero agregar lo que hay de vista, que ayudan a ti. Toda gente que quiere ir a vender, a comenzar la planta, por el baile de Santa Rosa, no puede ayudar con la preparación de su terreno, no hay consejo, qué tipo, qué tipo de, no hay que decir, sí, no hay consejo de mantención, tocante de agua, no hay una presentación amplia de lo que está haciendo diariamente, más que portar ropa y no se camina, con payega. Entonces, me lo desvizan, a vendía, con un medio de comunicación así, en el moderno, no hay Facebook. Por contacto Santa Rosa, no se mira que Santa Rosa, también, el último año, está haciendo más, de lo cual, antes, quizás, no está más chiquito, objeto, ahora, que el otro, me está viendo, es más activo. Sí, no está, 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 no está involucrado. Entonces, en el año, es un consejo, como acercado, y para lo que está, trata de necesidad de terreno, y también, lo que me ha indicado, de terreno, no está pagando, de terreno, no solamente, de mil fricante meter, cinco mil fricante meter, no, cien fricante meter, la gente, con la planta, está amplia, en la persa, o sea, tú, recién, está, por esta cantidad, de zona, me dice, que está, no está, donando, porque no, me está pagando, de terreno, para cumplir, la necesidad, que el pueblo, indica, que tiene, o, entonces, es bonito, sí, porque el COVID, crea, verdad, que nos ha, sinti, preocupación, para que nos salud, nos está sinti, preocupación, para que el país, aquí también, pero la crea, en un momento, no sí, que nos está, redirigir, nuestras prioridades. Él pone, nos sinta, que es ahorita, y walk back, walk back, que oportunidad, por ti, que está bien, y enfoque, para, bien, el terreno, para agricultura. No, no sé si nos tiene, un persona en línea, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, Buenas tardes, Adi, es otro sistema, conozco, se me está trabajando duro por aquí. El bar, es un mustang, no sé si me enamorando, me está aquí, me está acabando, y me está apreciando, el programa aquí, caballero, que papi promete, y en contexto, que la jaja, me está ahí, es un hobby bom, pero, pero, me está hablando, para más, es mi bunci, el barrio de Santa Rosa, más, 10, pero, no, nunca, nunca, más, y ambos, no, nada. El problema también, está criticado, pero, bacana, mi camino, no, conocen, bien, son 74 años, andan en la ciudad meruviana, para mi hija, en la punta larga, para más, con un compro chiquito, era de una cadena larga, pero, no, tengo un, de una cadena larga, para más, turco, para que de unión, para el pueblo, es un problema, que me está contando, si, vos, contestado, y vos, pero, el pescamento, a mí, tu gente, cuando nace, tira pescar, después, la vida, poco gorda, y más, me, acusa, de, ven, pescaba, de camina, con, de eso, tremendo, de enjele, y teína, tomar y parar, que pueblo, que te sufrió, o sea, o último hora, y, de que generan, votito, ponen un mano, el corazón, como arubiano, votito, lo viejísima, vieja, que placo, y llega, votito, y, ayudarán, pero, no se, te va a organizar, y, vendeme, y, pescada, aquí, también, o sea, el momento, con, pescada, te voy a recorrer, descoco, una, dice, bien, señora, papaya, es, verdura, tremendo, palabra, es, verdura, se, fresco, lo compré, aguante, En ropa y piscar en el mercado, ahora voy a piscar y poner el rabo en la boca y poner el rabo en la boca. Y piscar en la boca, dice, rabo en la boca. Y para mí, el rabo está tremendo en el aire. Entonces, nosotros tenemos que empezar. Porque el golpe, ahora que es un piscador, se puso en el otro, no hay dos horas de marrugada. Entonces, ahora voy a poner el quema completo, casi completo, para tener un perdido y más con 10 mil florinos. Para ir no ver. Es un buen extra de vida. Pero si bien organización, no hay un piscador, no hay que pasar. Algo que para ir a piscar, no tengo que tener 40 mil para abajo. No tengo que piscar y con el que se está. Pero si yo estoy haciendo que tengo 26 mil para abajo, no tengo que piscar, no tengo que piscar. Entonces, no tengo que entregar un periodista. A noche, yo estoy vendiendo ese negocio de oro, ¿no? No tengo que ir a piscar, ni un hombre de piscar, ni un negocio de nada. Entonces, con aquí, me estáis. Duele, con autoridad, no hay que tener un manturo suficiente para parar el abuso. Pero si no estoy aquí, pasa que el helicóptero, me mandé para el piscar y no estoy dirigiendo. Entonces, no es normal. Entonces, ahora hay 1.800 kilos de coca y cristal. Después, cuando hay un buen, hasta adelante, ya cuando hay un buen. Entonces, ahí no me apuntan. La madre de Aruba aquí está llen de peligro. Pero ahora hay gente para transportar a gente para llegar a los candidatos. Entonces, casi todo el día. Un persona cuando está en la bomba, entonces, después un día, está en la calle, está en la gente. Está mandando el teléfono, amenaza. Pero me que apuntan un pregunta del gobierno aquí. Sí, pero van a probar, me escucho que el carácter ya se ve, van a educar a los géneros. O sea, tengo nuestra paz y la naturaleza de nuestra nación. Pero educación del pueblo aquí está llope, va a atrasar. Si vos pensáis a mí, muy chiquitos, muchos 18 años, tienen un chavo, ¿no? Tienen un pic. Esto pasaba que acabó. Y en cambio de misericordia, la juventud está llope, atrasar. Cuando nosotros estamos en el sistema de vida, actos, no pensamos solamente en que estamos en la antena, estamos en el gobierno, estamos en el contrato de la gente, Nosotros tenemos que tratar para nosotros también. Por eso, el gobierno, por toda la gente, nosotros tenemos un borde, un co. Y nosotros tenemos que ir a el gobierno también, donde nos dan un, estoy en el trabajo de la gente, para nosotros sigamos adelante en el país. O sea, la palabra, bueno, ahora estamos terminando. Ahora, cuando nosotros estamos en el país, después de haber un sistema de Venezuela, haber un golpe duro, y amanecer un grosso y ande. Y no sé qué pasa. Pero, pas un buen día. Gracias. Gracias, papá Yamada. Gracias. Gracias, papá Yamada. Gracias. Gracias, papá Yamada. Bueno, agregar algo Adelante Bueno, agregar algo De feliz memoria Señor Daniel Leo Pero está muy contento Porque se dice Pero está Un gente A bien que coque Entonces Y coque Nos alegra morir un poco Entonces Ahora nos está Picking up Todas las circunstancias Porque nos fue Ujable Pero lo importante También es De economía Nos está Enspección Controlar Un formato Controlar Preto Más cosas Tengo Arbeid Labor Tengo Arbeid Enspección ¿Qué está pasando? Más cosas De transporte Vamos a sentir Inspección ¿Qué está pasando? Y más cosas En el sector Primario También vamos a sentir Inspección Riva la mano Lo que está Piscamiento Más cosas Que la agricultura Cria Criamente También vamos a sentir Inspección De manera Aquí De labor ¿Qué está pasando? es tópico que está teniendo un poco más de mi sueño, porque es totalmente un grado de preocupación. No obstante, la realidad que el gobierno ha complicado con su responsabilidad para generar instrumentos, para venir con instrumentos si es posible, con lo más tanto posible, nos rende por mantener un trabajo, que me refiero específicamente a la fase y el subsidio de salario. No obstante, la realidad nos tenemos debidamente cuenta que posibilidades con el retiro no se va a hacer. Y de dos, aquí, el impacto es muy grande. La otra, nos vamos a introducir medidas en el que el impacto que nos negocian. Pero, para que, un rato, para que sea bueno, nos estamos agregando sostén financiero, financiamiento financiero fuera de Holanda, si golpea parte del subsidio de salario, pero, no obstante, el gobierno ha introducido el gobierno nos está mirando que hay una tendencia muy grande para lo que se trata del fenómeno de donar paquete, el retiro de un voluntario. Como parlamentario, me queda acercar con bastante frecuencia para mi comentario, dar un consejo arriba lo que no te queda proponer y deje. Entonces, en la hora, me queda dis, plantea lo que para mí, no te sentimos bien, sentimos bien en decir, van, que el gobierno de su barra está haciendo todo lo posible, nos está fijando la placa como el país de su barra, para por donar el salario y el subsidio en cinco momentos, mantener más tanto posible el trabajador en el pie y en el mismo momento todo, nos está raya el fenómeno de paquete que está tomando el lugar. Ahora, me queda así, eso es que el gobierno está consciente, el poder está dando el trabajador, eso está abogando y el pen, me queda un trabajador que se está consciente que ahora me queda ofrecer un paquete y no está algo obligatorio, está algo que se sienta un rato para que analizar las circunstancias personales, cuánto hay el botín, qué chance para el supermercado laboral, cómo gasto en la mensualdad, lo tengo para casa, auto, hay una portada para la gente y un para casa, etcétera, y el paquete que en verdad está conveniente, pero en realidad está, con eso, con eso, lo que está acercado, está visado de un fenómeno que no está sintiendo que no está obligando a amenazar hasta que para no no tiene otra posibilidad que no firma, o no está en realidad, no está para plantear una situación como te dice que no está en la misma, pero es un trabajo de una posición más fuerte, no está asesorando jurídicamente, no tiene también parte que no está en el trabajo, no está viajando a trabajar y no está en el servicio de un cierto grado de comprensión para la situación, pero me quiere si, aquí, me quiere hacer uso de oportunidad aquí, mirando como me queda acerca, y si no está mi colega acerca, mirando un contacto directo, una experiencia amplia de terreno aquí, me está viendo todo asesorado mes, asesorado mes, me saco que no está en la placa para un abogado, pero existe departamento de labor, hay un afdeling específicamente que se llama conflicto y retiro, hoy en día no está ni requerido para estar presente personalmente y no, manda un e-mail con tu datos, scan, saca el paquete que te ofreste y también se lo que te firma lo que leite para escribir para saber si no está de una pandemia si no está en crisis si no está en el trabajo para salvaguardar la salud de su compañía pero está aquí en la abuela como tiene poder para percurar que si va a decidir como quiero firma como está hay lo que tiene derecho de pedir si una vez un documento se caminó y va firma acaba no pasa nada más si no quiera como parlamentario lo que pasa algo no pasa nada más en el momento pensé un apelación está bien la situación que retiro no está en el momento que el gobierno tiene un manejo que no lo ora ni un petición para retiro y se marra para sobre que la bien con instrumento de salario subsidio de salario pero está reparado también con condición si se sub lo que te condicionan que hay un requisito que una compañía cumple con mi para remarque para subsidio de salario entonces hay dos requisitos que el dueño de trabajo no puede quitar un trabajador pero me quiero hacer un trabajo para poner el requisito y la compañía no puede retirar trabajador por motivo socioeconómico en verdad si mi compañía en verdad no puedo tener más no obstante que haya subsidio no obstante que haya mkb reglas no puedo tener y tengo que comprender un compañía chiquito para mantener su mes de papilla hoy en día casi imposible entonces me comprender eso pero me estaba pidiendo más una compañía chiquita que donó paquete estaba pidiendo más en compañía que está donando y paquete aquí van asesor a sentimiento de solidarismo parlamentaria entregar ministra entregar sector público entregar yo pregunto está está en su lugar para la compañía establecer lo que quiere demostrar lo que va a generar ganashe lo que no no obstante que está ayudando aquí para cargar el gasto no muestra acto de solidarismo porque aquí también opinión personal no 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 de que está solidario y que está justo y que si el timing está correcto en medio de una pandemia porque la gente no está preocupada diariamente para la salud para la educación para la educación para que no estábamos a la escuela o no opte mal o no ayuda a la casa y enseñanza online pero no tiene computador pero manda a la mamá y está aquí en casa pero ahora un paquete cuando tiene cuatro ceros atrás tendencia está como no está relativa a cosas ¿a tendencia está como está aceptando? no quiero ni pero cuando está parado quieto un rato me lo voy a ir a trabajar la placa aquí cuando me dispone me gasto un florín un 50 para luna ¿vienes cuánto luna lo voy a ir a trabajar? ¿vienes que no hay una trabajo mirando la situación que nosotros tienen actualmente? ¿vienes que yo? ¿vienes que debes al banco? evaluar un paquete un paquete para cuánto cero que porten su atrás de momento aquí no está algo bueno para ningún empleado a mí lo dice es margar las circunstancias de cada gente a vosotros con su vida está en cada otro a vosotros que tenemos responsabilidad y a vosotros aquí con la obligación financiera que va a tener ahora va a tomar la decisión y también hay un impacto con notas de buena mano pero nosotros no sabemos con la larga pandemia aquí dura nosotros no sabemos con la normalidad pero bueno Edmont ya acaba no está tratando de una circunstancia que traje a donar me está a entregar salario a margar la reducción de cantidad de hora no es no trabajo verdad a ir atrás en lo absoluto en lo absoluto me quiero para no mal comprenderme como me dice cuando no hay trabajo no tengo derecho para percurar para que tenga su negocio no comprenderme malo no Edmont pero si ella amada ella amada me está con frecuencia como parlamentario como me está quiero acercar me está haciendo una apelación en todo trabajo voy a hacer un paquete delante de por mí voy a no tener un deber de firmar en ese momento voy a tener todo deber de pedir tiempo para asesorarme asesorarme gratuitamente mediante departamento de labor y sienta en la casa evaluar lo que significa pago y por familia y por responsabilidad financiera en lo que tengo ante ahorita una decisión para sobre que no sé lo que espera nos aún concretamente entonces en el momento no está aconsejable para sin más firmar un paquete más claro cada caso está diferente si voy a seis luna para mi que voy a llegar en un buen pensión entonces voy a ver para que no voy a un paquete y todavía hay una pensión que nos acorde pero si ese no tiene caso ahora voy a evaluar lo que seriamente voy a pensar así señor Tyson si hay una persona que está abogada de labor que defiende la ciudadana voy a renombre de la comunidad que va a ganar caso lo que es lo que lo consiguen sí es una situación que nos tenemos calamidad y la mitad de pensamiento que todos están bien pero comprender que no tenemos un solidarismo de todas las bandas pensamos bien que el hombre subside para el hombre subside que garga 60% de salario de trabajador el hombre tiene que poner 20% que en toda la hora el trabajador queda con 80% como el hombre que está malo el hombre es 80% el problema grande está con la nos nos está con el 19 está sin precedentes ¿no? con la bien solucionan pensar que con la bien nos pensamos para mañana cuando nos salen pero para nosotros vamos a escuchar la gente de un costo importante ¿no? nosotros no sistema si nos comparez con Holanda nosotros nos compara nosotros de reino nosotros tenemos que en Holanda hay compañía para quitar gente para ir con gente pero en un paquete pero en Holanda hay un social fan net en Holanda Biba de Teps también Hopi la vida está full total entonces no está justo ahora para decir a mi avisa el manejo que está justificado que tenemos un permiso para quitar gente para botar ayudando el subsidio y otro camino que nos pide a base de lo que nos llaman verandering de omestran pero con el juez también dito de acaso aquí pues también crea un presidente grande y si es donar más es que te compensación que te donar con la comunidad que me también nos tenemos situación rupifaciosa pero me compartir la opinión con Xalini en todo trabajador no se borra una oferta no firma debía evaluar buscar un aviso buscar de que que tan pues sobre bot tengo wak bosa tu rende esa nascita chón bosa bó asunto no de banco si bote nento bosa bó obligaciones de luna et un rey can son bosa se me to me coque aquí sin luna me tiene nada más bosa bosa bote tu rende ión si bote depende también que que prove yo bote si tem bote no firma nada de unico manero que bote bote juxto pero enana no tengo bote muestra también y bote este bote también ah bote bote tera bote pague tanto placa bote mene bote bote y bote bote con mi bote pague pedra y bote ten pero está dando subsidio Pero lo que me parece es compartir, compartir la opinión de Saline como experto, como abogado de laboral. La opinión de Saline como experto, como abogado de laboral. ¿Tiene cierto caso en el momento en el que hay gente por la firma y que a pesar de que la firma se puede regresar, se puede regresar en el momento de presión de algo que se puede regresar? Esa es la posibilidad de tener. A mí me gusta un caso así, pero tengo que ver ese momento. Son tres cosas, cuatro. Por la firma, algo, entonces está en de dwang, está eno, en de dwang, en de bedrag y en de, ¿cómo te dice? Esa es la firma. Entonces, a mí me gusta más de un momento de que la firma se puede regresar. Esa es la firma, pero es la firma. que me la misleí de una manera para poder prever y también que la ganaba si puedo preverse entonces ahora ahí puedo querer tener a mí llegaron a casa y se ve dos semanas que la firma que es toda una razón que la firma un tostando que no te dice en la terminología jurídica que no te determina su will que era la firma pero ya, cada caso da otro, pero la mayoría de viajes la mayoría de viajes ya tiene la firma la mayoría de viajes pero también pero esto es posible pero es un buen equipamiento pero pensé en nuestro consejo a la gente no firma no firma la persona va a estar obligada para firmar la persona va a estar obligada la gente va a estar obligada dentro de la vuelta no como te capitan a malo no me tiene la experiencia ¿no? porque nada es partido más fuerte no tiene abogado más fuerte los trabajadores son más vulnerables por un presión pisar pero bueno no 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 la ganan para Dios pero la ganan para Dios no queda con 100 mil forditos de todo el servicio entonces te envío bien de una manera de hacer un caso no cure, no pay si vos ganas vos pagamos si vos pierdes vos no pagamos nada pero hay casos que no firman no firman hay un estado hay un problema Shailene todavía en el momento que nos tiene algún envenen de gobierno con la parte con la parte de retiro manera de caso aquí un aeropuerto con decenas de parlamento de infracción de MAP y que quizás junto con el colega ministro ¿cómo se han recibido un feedback de retiro masal en el aeropuerto? si me está sincero que vos en el momento vos me está para decir nada más de mi mes vos me va para otro colega ni otro parlamentario pero a mí no está hay el timing correcto o sea que vos si feré ya no estoy en el momento de la imprensa pero en la mesa de reunión si me está vos si feré y no está una mitad que no me está haciendo diferencia también no a mí no está hay el timing está en su lugar tampoco mirando que está un envío estatal y el manejo del país arriba está para abrir con salario y subsídio y para mantener más tanto trabajo en la pie de trabajo esta por ejemplo una compañía está sano de las tres cinco hay un promedio de 26 millones en ganache en el resultado neto neto es un poco de nosotros de gobierno que puede mostrar un poco más solidarismo entonces no está comprende si me está sincera y es aquí más vos si también más su apelación también y voy a que quiero que aquí hay una compañía holandaise que ha el grupo está manejé ehm pesey no está mirando preto o blanco pues no situación ahora que no corta entonces no tiene más sentimiento de solidaridad para ayuda empleado no pasa de momento en crisis no no me quiero que una compañía estatal 100% de gobierno no tiene un board que apuntan entre otro para el gobierno entonces me quiero que voy a vociferar mirando el manejo que se estipuló para el gabinete de la cruz mirando también la dirección que nos trabajan como país porque voy a vociferar el deseo de gobierno y no está prudente me te quiero que está bueno para trobe el consejo de cada uno que presenta para que evaluar si está conveniente pero me quiero como una compañía estatal lo para mostrar un tique más solidaridad para nuestro pueblo y en caso que no como parlamento que viaja es que te resulta o diminuir pero todo tiene que dar el parlamento tiene algo quizás de un tool de parlamento como por influencia para para casualidad para casualidad no no tiene tool como parlamentario para mandar un carta para casualidad una carta consistía de 29 preguntas entre otras me da punto de su opinión con esta pensamiento de dirección aquí también me da hacer diferentes preguntas para ver como compañía para reducir gastos para hacer cambios para llegar a punto aquí con lo que va a personal como parlamentario nos queda acerca es una firma que está me haces preguntas y el mensaje me da ahora contesta ahora vamos a mencionar una cosa interesante una cosa que me haces como pregunta de dirección de gobierno nos tiene un partner que se llama Schiphol Group entonces me escozco a nuestro con la bandera de solidarismo y de entrega me haces una pregunta mirando una trayectoria así a largo de relación con un Schiphol Group más de 10 de 5 años que si no no hay son de la posibilidad de negociar el contrato de la mesa nos pagamos una suma sustancial que si no tampoco no quiere cargo de solidarismo para nuestro país también o que me es una carta que te pones candela dentro candela no me quiero en verdad para ahora de tomar decisión a mí te gusta usar la frase que nos pira toda piedra para mí que te pones el pchón que te hace más dolor Shailini te informa que hasta ahora te rabia es bonita hasta ahora te rabia es bonita pero bueno esto queda persistente no en caso de tu sinceridad al mundo y te repito lo que ama durante la reunión la reunión la reunión será entonces para lo que mi papá y te repito lo que mi papá a mí quiero convencer que en verdad no hay otra manera me quiero convencer en caso específico aquí que si no tú me está aquí de ofrecer paquete el lugar que está bien malo fatalísimo malo mientras que si me acoí en Jarvis la ma analizar en Jarvis la 2019 dinam entonces a base de ser entre otras más si tú me preguntan pero me quiero convencer como parlamentario que verdad tú piedra a ahora redrai toda la opción voy a buscar prometo que llegue al extremo de que la gente está obligatorio para no pongar la palabra obligatorio voy a mandar la gente de casa pregunta si está agua de timing de toda la crisis aquí para no estar con gente de posición también de decidir si me quiero terminar voluntariamente mi relación de trabajo con mi do de trabajo entonces a mí no te raya ese un buen momento señores parlamentarios no está llegando la hora final algún minuto pasado de un hora acaba después de Bolsonaro nos habéis un otro sesión chiquito con Jeffrey Schrellenberg pero de nos bandas nos quiera agradecer a Bolsonaro para portar presente para comunicar con el pueblo transmitir información dos tópicos importantes el caso de Simán y el último tópico aquí también esencial para lo que se trata de trabajo de cada persona y el mensaje con dos parlamentarios en el que cada quien tiene que evaluar un buen que tiene que que busquen consejos presentado un suma de 12.000 florín de 30.000 florín va a correr firme pasó botín que pensé mañana el plato aquí acaba no está de una situación donde hay un trabajo en el momento aquí no está imposible pero está difícil y así vamos hacer el paquete de 30.000 y c como te sostener el mes y la familia me quiero pasar la palabra en el final de presidente de parlamento señor Adi Teysen y después también para señora Trompli Edmond me quiero agradecer un día más por nuestra oportunidad aquí para informar al pueblo porque es un hobby importante para el pueblo informar y es un deber de nosotros como representantes del pueblo para informar al pueblo para dos tópicos que tenemos otros programas que está tocando lo que está reformando que viene con que hace y que está la diferencia entre el por mercado laboral que está un impacto grande sobre nosotros pero siempre hay oportunidad un día más gracias, Edmond nos sacamos en Aruba, en la comunidad de Aruba escuchamos el programa aquí, Hopi escuchamos la radio, Hopi hay prensa, hay media me gusta, pero constructivo y también todo el punto es importante hay un día más, estoy vivo con prensa hay un problema con crítica, pero esta Hopi es subjetivo, pero, anyway un día más, gracias me quiero en la comunidad, dirigir esta comunidad para cuidar de la curva cuidar de la curva, Hopi por el día de la COVID-19 aquí, estamos trabajando sí, me estamos mirando trabajando bastante, pero siempre está siendo dolor ahora que voy a fallecer aquí, y por el día de la Hopi cerca, digo está siendo dolor me quiero para tu gente está responsable responsable de nuestra atención cuidar de la curva de manera que que el gobierno está dirigido con el FG junto con el Fuletim escucha así, lo que nos avisa y cuidar de la curva y siempre que la avisa y un buen weekend para tu gente un poco bendición con el Fuletim Shailini me quiero agradecer con el Fuletim con el Fuletim registrado para la ayuda en septiembre de 2007 y en septiembre y en octubre de 2005 y en octubre y en octubre para alargar la fase y nos voy a informar por escrito sino pero nos voy a informar que el Consejo de Ministros decidí cuando nos aprobamos el SAC y cuando nos extiende para tres lunas más que mentores no que está de necesidad de fase pagatina también sale anuncios de que día para que día voy a aplicar aplicar para entregar el documento en el manejo y requerir entonces hay otra cosa que nos da como parlamentario nos que ayuda pero la aplicación está incompleta si voy a poner algún día ayudado hay un día un por ayuda otro pero está posible y queda extendida para tres lunas desde octubre novembro y dezembro entonces ahí está algo que nos quiera mencionar también me quiera mencionar que también nos hace petición esa que se informa en el gobierno para lo que se trata de MKB y reglas también nos queda acerca de huopi como parlamentario entonces mira también la cantidad que en verdad hay una diferencia que para el Quartal 2 queda de una dos mil cinco cien cuarenta y un compañía MKB y regla y para el Quartal 3 es aquí de esta mil seis cien cero dos entonces nos todos sabemos que necesitamos un poco menos que algo toma lugar aquí y nos hace un petición informal que era el secreto público nuestra parlamentaria de MAP nos sostiene el gobierno aquí de esta petición para evaluar la posibilidad que no obstante que fecha una ministera solicitada a pasar y que el Ministerio de Regla no se pide el gobierno para evaluar si no lo por de una X en el día más para la compañía no puede aplicar off es no que entregar la también no tiene que con la si dispone si fecha de dos ponen tú que registrar después de días cinco seis 4 mil florín para tres para tres lunas que es 1.333 florín para luna nos hace un apelación para evaluar aquí no hay un contesto ahí después de fase nos hay un contesto positivo pero si de parte de fracción cumpliendo que tú repetición que nos hace apelación antes de tres puntos que me quiero mencionar que en verdad no tenemos en el momento de aquí la flexibilización de nuestra laboral una discusión que me está urgida una discusión que nos está pagando el desarrollo de COVID para mantener más en altura de lo que va a tomar lugar para sobre en verdad que nos estamos en crisis en verdad que nos trata el tópico mirando aspecto el retiro no tengo para caer pero nos no tengo perdón de vista si el lucha arriba para lograr la posición de trabajador de clase trabajador y bandas con necesidad para fortificar la posición nos 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 pagatino ahora que la reunión que tenemos lugar se va a dar un diálogo tripartito dirigido para el gobierno pero nos no perdón la vista con crisis nos no perdón la autonomía así más como regalo nos tengo para quieto también lucha que ahora va para nos por la salvaguardia la posición que trabajador tiene agua para no perder sin más que me quiera el pueblo me está consciente que hay altura de la reunión que va a tomar lugar tocando flexibilización de la laboral me te agradezco también Edmond y tu radio oyente mi colega Adi Antón Manedi nos está bien next interés de pueblo para elaborar un cantidad de puntos que nos quiera compartir hoy se denifica que nos queda pendiente ahora un otro as para nos continuar gracias a parlamentar de Shailene Tromple y también Wang Adi Teysen para vuestra presencia y deseamos también un feliz sabra